Pues la verdad es que estamos hablando de una campaña que pienso que es muy positiva para la ciudad de Castellón, para el término municipal, y una campaña que lógicamente queríamos contar a la hora de promocionar los 12 jajos de la suerte de Castellón para Nochevieja, y que la gente consuma así clementinas del término municipal de Castellón, pues teníamos que contar, indudablemente, con lo que es la Cámara de Comercio de Castellón y con la Asociación de Hosteleros y Turística de Castellón a Sodor. Enseguida se han puesto manos a la obra, y lógicamente de la mano del Mercado de la Taroncha de Castellón, pensamos que esta campaña, al igual que sucedió el año pasado, sea un éxito, y desde luego debemos conocer este producto tan nuestro como es la naranja de Castellón.